¿Cuál fue el sentido de tu voto en la sesión de la reposada de la Guardia Nacional? Fue un acto de consistencia y congruencia de convicciones profundas. Yo respeto mucho a las decisiones y votos de todos los diputados, obviamente los de mi bancada. Pero después de meses de discusión en el ámbito nacional, en el ámbito local, el propio martes, previo a esa votación, tuvimos un debate muy álgido aquí en el Congreso. Se escribieron los argumentos que ya sabemos. Yo estoy convencido de que yo no podía votar a favor de lo que es un grandísimo riesgo para nuestro país. Le pueden poner el accesorio que quieran, el aderezo que quieran. Por supuesto que es un camino a la formalización de la militarización. No hay organismo internacional, no hay asociación de derechos humanos en México y en el mundo que recomiende ese camino.